Vamos con noticias internacionales. El largo y nutrido historial de escándalos del rey emérito Juan Carlos I complica el panorama para su hijo y su nieta. La monarquía española se sustenta en la ejemplaridad del rey, en su imagen intachable, pero el ex jefe de Estado ha vuelto a decepcionar. La corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar. Un triste recuerdo, pero que incluye a su hermana, su cuñado y recientemente a su padre. El rey emérito Juan Carlos I habría recibido comisiones por la construcción de un tren rápido a la Meca. Aquí lo trascendental no es que haya quien vive de las comisiones, lo trascendental es que el rey haya vivido de las comisiones. En todo caso, si fueran comisiones, eso en sí mismo no es un delito. El delito es que esas comisiones, si se han producido, el rey las haya guardado en una cuenta en Suiza. ¡Mañana será republicana! Es altísimamente improbable que podamos ver a un rey sentado en el banquillo de los acusados, y menos por un delito fiscal. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El problema no es legal, es que estos 65 millones de euros en cuentas suizas viene a coronar un largo historial de escándalos. Amantes, hijos no reconocidos y un costoso viaje a Botsuana a cazar elefantes cuando España vivía una grave crisis económica. Pero es verdad que el rey Juan Carlos ha sido siempre muy cercano, y por tanto ha sido visto con mucho cariño por parte de la gente. Y de repente todo eso se derrumba con Botsuana, y con el lo siento mucho y no volverá a ocurrir, y la abdicación. Y en ese momento de empezar a conocer por parte de los más jóvenes a la nueva Casa Real, pues eso, más moderna, más abierta, más transparente, de repente, ¡pum!, cae todo esto como un jarro de agua fría. Es un momento crucial. Y está por ver qué es lo que puede hacer Felipe VI, qué es lo que puede hacer el rey Felipe VI para que todo esto no le salpique en su imagen. Al rey le gustan las rubias, y fue precisamente una de ellas la que hizo la denuncia. Corina Larsen dice que el rey la utilizó para blanquear platas que recibió de la monarquía saudí. Lo peor, el beneficiario de esa sociedad offshore es el actual rey Felipe VI. Siempre se ha dicho de la sociedad española que era más juancarlista que monárquica. De hecho, es probable que si no es condenado, por lo menos sí haya un juicio en el que se desvelen todas las irregularidades que haya podido cometer. Y eso puede dar muy fuerte contra la línea de flotación de la pervivencia de la monarquía en España. Felipe VI tuvo que reaccionar de inmediato, renunció a una parte de la herencia de su padre y le quitó la subvención anual. Luego, la Casa Real salió a negar que el dinero en Suiza sean coimas, pero este nuevo desengaño de los españoles vuelve a mover las aguas para el actual rey y su heredera. Y si el rey no puede defender su ejemplaridad, estamos ante un caso grave para la monarquía española. Tiene el papel que tiene el rey Felipe VI, esto no es fácil. Gracias.